Bien, ya terminamos con la seguidilla de videos de análisis de lo que fue esta Gold Level, primera fecha del Mundial de Equipos de Países 3 vs 3, el México que coronó a México, al local. Dejó muchas polémicas, dejó muchas cosas para analizar. Creo que México termina siendo un campeón justo con la localía como gran herramienta y como característica que jugó un papel muy importante en su victoria. Pero no sé si necesariamente veo decisiones claramente equivocadas en el jurado, o batallas muy, muy polémicas. Lo que sí dejó interesante para analizar es lo que ya estuvimos hablando en el video sobre las palabras de Asesino, sobre estos moldes que hacen y estas fórmulas de decirse con qué terminación terminar y pedirle a tus compañeros de equipo que rimen con eso para vos rematar con un pushline que ya tenés pensado. E incluso a veces ir a casos más extremos como rimas que se vieron casi preparadas íntegramente, como el nos van a ganar, nos van a ganar de Perú contra España, o la de Asesino cuando se mete y dice ponte contra mí, o esta del Saiyajin que no llegamos a escuchar jamás, pero parece ser que tenía toda una serie de partes prearmadas. Esto generó mucha polémica en la gente que dice ok, te la estás preparando, no te la estás preparando, vale, no vale esto. Yo creo que tenemos que poner paños fríos ante tanta polémica y entender también la naturaleza de la Gold Level, que es una competencia con características muy particulares, que la diferencia de Red Bull y ni hablar la diferencia de cosas como FMS, que busca una disciplina deportiva y una cosa totalmente justa y eficiente. Y acá estamos viendo un show. Miren por ejemplo estos datos. En una FMS son 10 MCs que compiten, ¿no? 5 batallas entre 10 MCs. Y se rapea en total alrededor de 2 horas y media. Las batallas duran una media hora, un poquito menos, 2 horas y 20 en total será. Es decir que cada MC rima entre 10 y 15 minutos por jornada. O sea, vos vas a ver una fecha de FMS y sabés que a cada MC lo vas a ver rimar entre 10 y 15 minutos, un poco más en caso de una réplica, pero por ahí. En este caso fueron 24 MCs, o sea, mucho más que la FMS que son 10. Y si haces la sumatoria de todos los minutos que duran todos los videos de la competencia, es 1 hora 40. Teniendo en cuenta que la mitad de las rimas generaron que se pare la batalla, estamos hablando de apenas un poco más de una hora versus 2 horas y media, que es la FMS, en la que como les digo, cada MC, sobre todo los que perdieron en cuartos de final, rapearon un minuto cada uno en total. Contra 10, 15 minutos que rapean por FMS. En un público que se multiplica, que es mucha más gente que la que va a las fechas de FMS. Por ejemplo, Teorema, Cacha, Acertijo, Dominic, Kaiser, Nitro, entre otros, bueno, Letra, todos los que perdieron enciclopedia, todos los que perdieron en primera ronda, rapearon no más de un minuto. Y muchos que llegaron más lejos incluso rapearon en total, de sumatoria total, 2, 3 minutos. Hay muy poco tiempo neto de batalla, muy poco espacio para que el MC desarrolle su freestyle, y en este tiempo tan acotado, el MC está obligado a rendir. ¿Por qué? Porque se está jugando todo, o sea, son batallas que tienen muchísimas reproducciones, que si te va bien sabés que vas a poder trabajar mucho más, que tus seguidores en Instagram van a subir, en todas las redes sociales que te van a llamar de otros eventos, que se van a acercar las marcas, que se va a acercar FMS, que te van a preclasificar a otros eventos. Entonces es difícil darse el lujo de decir, bueno, salgo a hacer freestyle 100% real, con la mente en blanco, veo a quién tengo enfrente y hago lo que me pinte. Porque tenés muy pocas entradas y muy pocas posibilidades. Desde este lado es comprensible esta situación en la que terminan estando los MCs. Yo creo que quizás hay que replantearse la forma y la manera del freestyle en estos eventos tan grandes, si es que estamos buscando una disciplina deportiva en la que nos importa mucho si está todo 100% improvisado o no. Si lo que queremos es ver un buen show, bienvenido. Obviamente estas rimas combinadas son divertidas y en muchos casos muy efectivas y entretenidas. Este es mi análisis de todo lo que dejó la primera fecha de Gold Level, espero que lo hayan disfrutado. Para mí fue divertido ver las batallas de hacer estos análisis. Nos vemos en las dos que quedan, en Perú y en Chile, las próximas semanas. Y espero que lo hayan disfrutado. Compártanlo si les gustó, compártanselo a alguien. Suscríbanse si no están suscritos al canal que ya estamos en más de 110.000 suscriptores. Denle like y comentenme todas sus opiniones y lo que quieran acá abajo. Adiós.